Si bien los casos de desnutrición en menores de edad aún persisten en algunas zonas de nuestro país, hoy la situación ha tomado otro rumbo, pues los casos de obesidad infantil aumentan desmedidamente, a tal punto que se considera como una de las problemáticas de salud pública más graves del siglo XXI. Es una epidemia, viene creciendo en forma acelerada, prácticamente se ha duplicado en los últimos años las tasas de obesidad infantil. Alimentos chatarras, dulces, harinas, enlatados y gaseosas ocupan el 80% de las franjas infantiles en televisión, una estrategia que las entidades comercializadoras utilizan para atraer a los menores de edad. El niño no tiene hambre, pero después de que ve un comercial de estos, siente el deseo porque su cerebro se despierta. El objetivo de estos comerciales es estimular el deseo y la necesidad de consumo en los pequeños. La obesidad infantil es una problemática que afecta a toda la sociedad. Es claro que los padres tienen la responsabilidad en sus manos. Sin embargo, los entes regulatorios también deben de tomar parte en este asunto. En el capitalismo lo que interesa son las ventas y obtener utilidades. Nosotros es todo lo contrario. Tenemos que luchar por la salud de nuestra vida. El mensaje no es el de prohibir el consumo de lo que se ofrece en televisión. La idea es que los padres acompañen a sus hijos mientras estos están frente a la pantalla y los edujen en hábitos alimenticios saludables. Los niños ven la propaganda, los niños todos los días quieren consumir lo que está en la parte de la televisión, pero el adulto es el que no limita en cierta medida el hecho de que el niño solo consuma comida mecato. Solo en Antioquia, 680 niños registran problemas de sobrepeso y obesidad. Las cifras siguen en aumento. La obesidad infantil en algunos casos también se da desde el nacimiento, pero el pico más alto se presenta alrededor de los 8 y 9 años. Santiago Mendoza e Isabela tienen 10 meses de nacidos y se presume son los bebés más obesos de Colombia. Pesan más de 20 kilos, lo que pesa un menor de 5 o 6 años. El tema de ellos se debe a una sobrealimentación. El problema es de la falta de educación hacia las madres que creen que porque niños lloran deben de pegarlo a su seno, no a la comida. Ahora el adulto no está educando al niño, sino que el adulto se está acomodando al medio. Es decir, el adulto quiere simplificar su vida y para mí es más simple darle un paquete de papitas a un niño que yo coger una papa, pelarla y hacerle la papita. Los expertos aseguran que para evitar más casos como estos, en Colombia se deberían implementar campañas de educación a través de los medios de comunicación, alusivas a la importancia de tener una alimentación balanceada. Así como se sacan los comerciales de que el exceso de alcohol es perdida para la salud, de que el cigarrillo es nocivo para la salud y que hay una ley que lo regula, también salga por favor. En esos comerciales nocivos donde venden las gaseosas con esos carbohidratos, la comida chatarra, no se indique mínimamente que exceso de calorías o carbohidratos tengan. El Bajo Cauca, el Occidente Medio y el Aburra Norte son las zonas del departamento que se encuentran más afectadas con el estado nutricional. Con los convenios que tenemos con la gobernación de Antioquia y el programa Benconvinso de la Alcaldía de Medellín serían 227.000 niños aproximadamente, de los cuales el 20% en este instante se encuentran en sobrepeso y el 8% en estado de obesidad. Con los tratados de libre comercio y con la disponibilidad de alimentos cada vez más chatarras, cada día nuestros niños van a ser más obesos. En el mundo existen actualmente compañías y países que han decidido frenar este tipo de publicidad en los medios. En San Francisco, California, se ha prohibido los juguetes que acompañan a los menús infantiles. Por ahora, el debate no ha llegado a nuestro país.